De nuestro mártir, el gran Mariano Melgar Valdivieso. Aquí está la gran unidad escolar, Mariano Melgar de equipa. Interpretando otro de los himnos de... Interpretando otro de los himnos de nuestra ciudad. Algo de la paleta, los aguantan la música. Interpretando otro de los himnos de la gran unidad escolar, Mariano Melgar. Rindiendo este homenaje de equipa y brindando por supuesto su saludo. A todas y cada una de las autoridades que hoy nos acompañan. En este homenaje a nuestra querida tierra. A nuestra tierra volcánica, como es Arequipa. A nuestra tierra volcánica, como es Arequipa. Interpretando el primer alquiler. Y como es Arequipa, su saludo. A todas y cada una de las autoridades que hoy nos acompañan. En este homenaje a nuestra tierra, tierra volcánica, esa región, sin nada alpracente. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 La U, la U, la U, la U, la U. Música Ese es el verdadero hilo de Arequipa, ¿sabes eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.